Hey, muy buenas gente, estamos con otro capítulo de Honkai Impact Vamos a continuar con estas cinemáticas, ya saben como hacemos esto Vamos a continuar desde el capítulo 17 con la lista de reproducción del canal de Jintachi El cual ya saben, su canal está en la descripción, vayan a suscribirse y demás cositas Porque tiene toda la lista de reproducción con subtítulos en español para gozarlo Así que si les gusta Honkai, les va a gustar su canal, pásense y denle amor Así que nada, no me voy a alargar con la intro porque tenemos cinemática épica el día de hoy Porque es el final del capítulo 17 y vamos a ver que nos trae para deleitarnos Así que espero que tengan todo listo, le damos a play y a gozar Subtítulos, ok arrancamos bien Una waifu voladora en su dragón haciéndolo épicamente, me encanta Ah, y un poquito de gameplay en el aire, ok Me encanta el diseño nuevo de Benares Ok, adelantamos un poquito porque es gameplay, no hay diálogos importantes al parecer Ojo a la música Y este mundo así me hace acordar muchísimo al mundo interior de Ichigo, de Bleach Para quienes lo hayan visto Ojo Combate épico Ok, dejamos este combatecito aunque sea Porque se ve muy bueno Nice Y como digo, me encanta el diseño nuevo de Benares Me gusta más que el anterior Ok Avanzamos un poquito Y llegamos al punto Donde empieza la trama ¿Kiana? Creo que era la voz de Kiana Tienes un poquito Kevin Kassarana. ¿El Papu Kevin Kassarana ? Ojo, él lo salvó. Y terminó de salir, pero le pasó a un desastre por causa de las personas del colegio. Pero clara tuve, teniéndolo. Eso es todo. Es maldita. La fuerza del sol ha dado la fuerza. Y por eso, la tortura del teatro fue ganada. Cuando tú dijo que me ayudaste a como un abandono, ¿Qué? ¿Por qué? Si te agradezco a May. Te ayudaste a ti, May. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes por ti. ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? ¿Mey? ¿Qué te preocupes? Después, te voy a explicar. El hombre llegó. ¿Entrada épica en Dragon? Tenemos esta entrada épica. Hiper épica. ¿Mey, senpai? Qué espectacular se ve el atuendo. Qué espectacular que se ve ese atuendo. ¿Qué? Me encanta. ¿Por qué es la nueva Hershey? De hecho, ya se ve el atuendo. He hecho una vez. Ah, Raiden May. Bienvenidos a Yolmungandu. ¡Puede! ¿Qué te preocupes? Meis Senpai que... No! Meis Senpai... ¿Ay algo? ¿ija... ¿Quién ni? enkion Gottes... Es una hermosa, merodue. ¿Es algo... Es algo me dirijo. ¿Qué es eso? No hay tiempo. ¿Has dicho algo? ¿Has le enseñar? Si te sabéis, ¿sabes a mi? ¿Has le enseñar? ¿Has le enseñar? No, no, no te lo sorpreens. ¿Has le enseñar? ¿Has le enseñar? ¿Has le enseñar? ¿Has le enseñar? Chau chau, chau chau. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero por qué combate? Ok, vamos a dejar este combate un poco porque posiblemente ya hayan algo importantes, al parecer. ¿Pero por qué combate? No entiendo por qué combate. Igual me perdí de algo. Culpa mía si es así. Pero no entiendo. Se está intensificando la cosa. A la mierda. Menos mal que no adelanté nada. Menos mal que no adelanté nada. Bueno, igual quise hacerse la dura... Para que Kiana la olvide o se enoje con ella y la deje de lado. Poder separarse más tranquilamente. Vamos, Kianita. ¡No me voy a ir! Persever, Kiana. También. De Searing. O al menos no se parece. Porque hasta le cambio el outfit. Toda buena transformación requiere un buen cambio de outfit. Sinceramente, me encanta, me encanta el outfit que tiene la nueva Mei. Me encanta. Tiene sus toques sexys, que también están muy buenos. Pero está espectacular. Oh, flashbacks del pasado. Se está tratando de cada vez más emocionar el combate. Y esta vez sí, este gameplay no lo puedo esquivar o nada. Uno porque está espectacular. Y la otra porque tiene muchos... Diálogos y cositas... Referentes a lo que estamos viendo en cuanto a la historia. Que son importantes. Como esos flashbacks que vimos hace unos momentos. Ojo, se viene momento de esquivar rayitos. Me encanta porque... Si se fijan, perdonen que corte un poquito el caballo del momento. Acá arriba. Hollow of... Eh, Hollow. Escúchenme. Hearsher of Thunder. Hot. Que buena abreviación, la verdad. Penaris. Otro ataque es atontivo de ella. Ok, este combate parece ser que tiene lo típico de... Sos invencible, por más que te bajen, vas a seguir viviendo hasta que mates a ese jefe. Dios mío. Dios mío. Se ve increíble el combate. Se ve espectacular. Oh, más flashbacks Qué bonito de las amigas Que son más que amigas Dios Cuánta dificultad Habrá tenido este jefe Que se ha bajado A Kiana 80 veces más o menos Bueno, 3 o 4 Me imagino la dificultad Que habrá tenido en su momento Animación Creo que ganó Mei ahí en el choque, ¿no? En el cruce Se deshizo de La armadura esa flotante Animación Empezó No, no le dené No, no le dené No puedo seguirme conmigo. No puedo seguirme conmigo. ¡Puedo seguirme conmigo conmigo! ¡Auch! Hasta a mí me duele el mentón. ¡Auch! La cervical. ¡Auch! ¡Está potente la Kiana levantando el banquito! ¡Ah! ¡Arrancando lo mejor dicho! Pero... ¡Auch! 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 ¡Oh! ¿Syrin? No. ¡Auch! 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 Y entraba a aumenta! Ya, pero medio que intentaste matarlo un poquito. Porque esaね, del shock me 사랑able. Como sculptures Chao, ¡Kiana! Bueno, no la quería matar, la quería dejar KO Pero lo tenía difícil Y tenía que estar libre, al parecer Fue a Quesad Quesad, ¿y estos cubitos que representan a Kiana y a Mei? No sé, pero... Sí A ver, era un poco obvio, ¿no? Pero... Vamos a deleitarnos con esta música de fondo mientras En lo que parece que es el final del video, sí Vamos a deleitarnos con estas cinemáticas Por Dios mío, este espectacular combate Me encanta la transformación de Mei, no me canso de decirlo Y no me esperaba que Kiana perdiera Ojo, 3D No me esperaba que Kiana no pudiese contraatacar eso o algo O igual no quería hacerlo porque no quería dañar a Mei O llegar a matarla Si se pasaba con el poder, no lo sé Pero como siempre Como siempre, sus comentarios explicativos se agradecen en los comentarios Mientras no tengan spoilers, obviamente Ir a la música, ha estado increíble, me encanta la música Y... termina, ¿o hay algo más? Un hombre veía un monitor dentro de una habitación oscura Estaba perdido en sus pensamientos Como no, Otto, el resultado de su primer experimento accedió a sus expectativas Un mensaje de parte de Amber Llegó... Amber, la de Genshin Perdón Llegó a él Raiden Mace se unió a World Semper Eh... bueno K4, guión 423 No lo podía decir rápido sin que pasar el texto Este en Hyperion La quinta Herrscher aparecerá pronto El balance del mundo podría perturbarse de nuevo Pero por el momento esta no era su mayor preocupación Teresa se encargará de ella La noche aún es joven Y tengo muchas cosas por hacer Y... En este apartado, en este punto Termina Este capitulazo de Hong Kong Impact Dios mío Ha estado increíble Y creo que ya dije todo lo que tenía que decir anteriormente Mientras lo íbamos viendo Pero... Ha estado muy bueno, muy emocionante Muy triste a la vez Porque bueno Un combate de amigas Que haya terminado así Y a ver cómo continúa todo Mei volverá a entrar en sus cabales Y volverá al bando de Kiana No volverá ¿Qué sucederá? No sé No me lo spoilean por favor en los comentarios Pero sí Dejen sus comentarios explicativos Sobre cositas que me haya podido saltar O que no me haya dado cuenta O lo que quieran Que siempre se agradecen muchísimo Y bueno Seguiremos a partir de este punto En próximos videos de Hong Kong Como siempre Invitados quedan a suscribirse Y demás cositas Para no perderse De más Honka Y otras cosas que subo al canal Y sin más que decir Me despido por hoy Que hermoso video Que tengan un increíble gente Continuaremos Desde el capítulo 18 Chau y chau ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.